La audiencia provincial de Teruel condenará a un total de 18 años de prisión a siete personas de origen marroquí por un delito contra la salud. Se dedicaban a la venta de droga al menudeo en la comarca del Jiloca, en localidades como Calamocha, Monreal, Camín Real, Ojos Negros o Villafranca, y lo hacían en establecimientos hosteleros muy conocidos en la zona, según informa el diario de Teruel. La Fiscalía solicitaba para ellos una pena total de 40 años de cárcel, pero los acusados admitieron los hechos antes de la vista que se iba a celebrar el miércoles y llegaron a un acuerdo. De ellos, seis pertenecían a dos familias. La Guardia Civil desarticuló el grupo a finales de 2017, incautándose de casi dos kilos de hachís y casi 100 gramos de cocaína, cuya venta en general hubiera supuesto casi 25.000 euros. Además, en los registros también encontraron más de 3.000 euros en metálico, sustancias de corte e instrumentos para la preparación de las dosis. Para comprar la droga viajaban a otras localidades españolas. A cada uno de los cinco hombres inculpados se les impondrá una pena de tres años de prisión, mientras que a las dos mujeres, 18 meses, había una tercera que quedó absuelta. Entre los siete implicados deberán pagar multas por valor de 24.000 euros. No obstante, tal y como indica el diario de Teruel, carecen de antecedentes penales y sus abogados adelantaron que solicitarán la suspensión de las penas de cárcel por tener problemas de drogadicción.